Mientras, nuestro corresponsal logró visitar otra fábrica en Mariupol que ha sido un bastión de los nacionalistas ucranianos y que fue recientemente liberada. Hasta ahora en el territorio quedan las armas abandonadas y los vehículos blindados suministrados por Occidente. Nuestro corresponsal, Boris Kuznetsov, nos trae el informe desde el terreno. Esta planta siderúrgica para la ciudad de Mariupol durante años ha sido algo de mucho orgullo y debido a los combates por culpa de esta resistencia de los nacionalistas, todo aquí ha sido reducido a cenizas. Los nacionalistas escogieron a la planta Illich y las fábricas hostales porque son difíciles de asaltar. Sus territorios son enormes, son kilómetros cuadrados con muchos túneles subterráneos. Básicamente parecen pequeñas fortalezas que tienen muchas ventajas. También como pueden ver, los nacionalistas disponían de diferentes vehículos blindados. Aquí, por ejemplo, pueden ver los modelos de producción norteamericana. Hay una destrucción total. No hay ni un solo vehículo, ni un solo coche que no ha sido dañado durante los combates, durante este asedio. Aún reconociendo que perdieron la batalla, los nacionalistas han dejado muchas trampas, minas antipersona y otros peligros. Aquí pueden ver los cócteles Molotov que prepararon a los nacionalistas. Parece que estaban en una situación desesperada, que incluso recurrieron a estos métodos. Nos encontramos en el territorio de la planta Illich. Ese territorio lo controlamos por completo junto con Azovmas. En Azovstal también participa en combates nuestra gente, los chechenos. De todas maneras, esta operación aquí en Mariupol ha sido el punto final. Lo que queda es bastante poco y la pregunta es solamente cuándo va a acabar este sufrimiento de los que están atrincherados. Y la verdad es que también es una buena cuestión, tomando en cuenta que las autoridades de Kiev no permiten rendirse a los miembros del batallón Azov, también a los nacionalistas, también a otros uniformados ucranianos. Esto se conoció a través de la interceptación de un radiomensaje por el Ministerio de Defensa de Rusia. Sin embargo, podemos destacar que la situación es bastante caótica en las inmediaciones de las plantas siderúrgicas cerca de Azovstal. Incluso hemos visto los cuerpos en las cales. Por ahora, nadie ha tenido tiempo para sepultar a estas personas.